Now we hear this, all rodeo No sex again, we work to the dance floor You don't know It's a dance style thing Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Inolvidable Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Me gusta cuando te pones provocativa Cuando escuchas que reggae rápido tu tema activa Me gusta esa faldita corta mami me motiva A bailar contigo sin importar lo que me pidas Pégate lento Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Si no importa lo que diga la gente Pégate lento Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Sentirte para mi es suficiente Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Aún recuerdo cuando yo te hacía mía Estaba en mi carro y me decía que ahí querías Que bajar el asiento que ibas a treparte encima de mí Que rico mami Tenerte aquí arriba de mí Pégate lento Pégate lento Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Si no importa lo que diga la gente Pégate lento Pégate lento Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Sentirte para mi es suficiente Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Inolvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Do it your wine Do it your wine for me Mash up my mind Mash up my body Do it your wine Do it your give it to me Give it to me Give it to me Give it to me Inolvidable Esa manera de ser Esa manera de bailar Inolvidable Esa manera de ser Esa manera de bailar